¡Nos vamos a esta hora a otra cosa! Ayer hablamos en este programa con Lila Downs. Hoy otra de esas mujeres de la misma tierra que hace mucho por ella cantando, que la llevan dentro y ejercen. Julieta Venegas, buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias, gracias. Siempre es un placer. No recuerdo, yo creo que la otra vez que estuviste en este programa fue el primer año, la primera temporada. No presentabas disco porque llevabas un par de años sin sacar disco, me parece que era algún concierto o algo. Y ahora vuelves con disco. Vuelvo con disco, sí. Cuatro años después. Sí, bueno, en medio saqué un disco, un on-plug. Sí, un on-plug, es verdad, que ha funcionado muy bien, hace un par de años, es verdad. Sí, ajá, entonces estuve como de gira y todo eso, pero sí me tomé un rato para hacer este disco. O sea, el 2009 me dediqué a escribir y a descansar y a preparar el disco en realidad. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré mientras tanto, apuesto todo por saber. ¿Qué cuentas en este disco que creo que me dicen que te ha quedado exactamente como tú querías, que no siempre se consigue? Sí, la verdad, este también creo que es la ventaja de tener tiempo para hacerlo, porque no tienes como ninguna presión. Para mí, hay mucha gente que le parece mejor estar como en el estudio y sentir la presión. Para mí es lo opuesto, me gusta estar en mi casa y sentir que realmente puedo probar cosas y lo que no funciona, pues nadie se entera. Y lo que sí, lo voy dejando. Entonces, mucho de lo que grabe en mi casa fue quedando en el disco y le da, creo que una cosa como mucho más relajada y casera de alguna manera. ¿Son tuyos los dos temas? Sí, compuse dos canciones, una con Ale Sergi, que es de Miranda, y otra con Adrián Dargelos, de Babasónicos, y las demás todas son mías. Y hay colaboraciones, pero no duetos, cantas sola. Ajá, canto sola. O sea, en realidad mis colaboraciones fueron los dos chicos con los que compuse, pero toco gran parte de los instrumentos y lo compuse sola. Entonces, no hay mucho, hay algunos músicos así de lujo, está Melingo, que tocó en una canción de un bosuki, un instrumento griego, y fuera de eso, pues es más bien los que estábamos ahí y hubo como poco. Julito Venegas, en días como hoy, a las 11 y 44. El álbum contiene un vídeo de Bien y Mal, dirigido por Agustín Alberdi, que nos muestra a Julita Venegas, líder de una secta de mujeres comeflores. Sí. ¿Qué es esto? En realidad es, pues es una bizarrete. Este, en realidad fue como una idea de Agustín de, sí es como un mundo, un poco como un matriarcado ahí, hay pura, o sea, es todo, es muy bonito y tiene mucho sentido el humor en realidad, porque comen flores y luego le salen mariposas y no sabes muy bien si están pariéndolas o están teniendo como flatulencias de mariposas. Es muy, es un poco psicodélico el vídeo, está divertido la verdad. ¿El 15 de abril empiezas gira? Sí, bueno, en realidad empiezo antes, en México empiezo desde marzo, así que voy a andar, digo, este año lo voy a tomar tranquilo, va a ser como tres o cuatro meses y luego ya el año que viene vendremos para acá para España tocar. Pero aquí nos vas a cantar un poquito. Sí, yo voy a cantar un poquito, claro. Julieta Venegas a las 11.45 en directo, en días como hoy, ahora estamos saliendo muy poquito, un ratito mientras estábamos hablando las noticias con los compañeros de informativos y aquí ante este público juvenil, recuerdo que estamos con alumnas y alumnos del Colegio Ramón y Cajal de Madrid y de cuartos de la ESO, pues Julieta Venegas en directo en Radio Nacional, en días como hoy, cuando quieras. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Weleta Venegas en directo en días como hoy! Además tengo entendido que el trabajo coincide con un momento de tu vida particularmente rico, que eso debe equilibrar mucho también. Sí, bastante. Equilibra y desequilibra a la vez. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, la verdad. Muy contenta y sorprendida. ¿Está embarazada? Bueno, ¿no estarás sorprendida de estar embarazada? Estoy sorprendida, sí, estará embarazada. Tiene su sorpresa al principio. Quiero decir que no te lo esperabas. Sí, no me lo esperaba, pero además se me junta el trabajo un poco, pero la verdad estoy feliz. Si no me llegaba así, yo nunca me iba a decidir. ¿Eso te inspira, te impulsa, te conmueve para escribir algo diferente? Pues no lo sé, supongo que lo será más adelante. Ahorita como que todavía estoy tan asustada que todavía no se me ocurre nada, la verdad. Julieta Venegas, ¿un tema más? Claro. Por lo menos. Sí. Lo que escuchábamos antes es Bien o mal. Bien o mal, sí, es el primer sencillo. Bien o mal, sí, es el Bien o mal. Y ahora yo tengo aquí anotado, Debajo de mi lengua. Debajo de mi lengua, sí. Una canción sobre inseguridades. Debajo de mi lengua, se esconden las palabras que revelan todo de mí. Te podrían decir de mis inseguridades Lo pequeña que me llego a sentir Pero hago todo por detenerlas Es muy pronto para decir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Y no sé manejar lo que empiezo a sentir Debajo de mi lengua, se esconderán mis miedos Debajo de mi lengua, se esconderán mis miedos A todo lo que no sé de ti Palabras peligrosas y exactas que intentan Todo lo que quiero se me escapa de las manos Todo lo que quiero se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Todo lo que quiero se me escapa de las manos Eso es lo que no quería admitir Todo lo que quiero se me escapa de las manos Y no sé manejar lo que empiezo a sentir Julieta Venegas en directo en Días como hoy Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces Y no entiendo Que la tengo que poner, me encanta esta canción No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un humor extraño Con cada luna llena el mes Pero luego le quiere, claro Pero todo lo demás Limón y Sal fue un tremendo éxito de ventas Julieta con un triple platino Algunas canciones antológicas como esta ¿Tiene la misma ambición esta otra cosa? Es que no lo sé, ni siquiera sé si Limón y Sal era ambicioso la verdad Más bien como que los voy haciendo y aprendo muchísimo siempre de todo lo que sucede Mientras los hago, pero luego salen y ya, ahora sí que es pura magia la verdad Y yo este disco, no sé, es que me desconecté tanto cuando hice Limón y Sal después de sí Como cuando hice otra cosa después de Limón y Sal Realmente no pienso mucho, trato de que las cosas fluyan y de ser sincera Y que luego ya lo que pase, pues que pase Pues a otra cosa, yo creo que la magia la tienes tú Muchas gracias Gracias Julieta Venegas por haber estado aquí Que haya suerte con el disco y sobre todo con la vida Bueno, muchísimas gracias Un placer Bien o mal, Julieta Venegas Ahora dice más Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya Lo que parecía difícil ya no representa dificultad Fluye con facilidad, pero me pongo a dudar Me confundo y no distingo si está bien o si está mal Si está bien, te agradezco y te corresponderé